Buenas tardes, estamos en una nueva edición del Coloquio del Departamento de Física, hoy vamos a tener el honor de tener a Sabrina Simoncelli, que está ahora en Londres, en University College London. Sabrina es argentina, hizo su licenciatura y doctorado en química en la Universidad de Buenos Aires, y después hizo varias estadías postdoctorales, estuvo en Munich, en LMU, en Alemania, en Imperial College de Londres, en el King's College de Londres con una fellowship del Human Frontier Science Program, y el año pasado Sabrina ganó una Dorothy Hodgkin Fellowship de la Royal Society y una lectureship en el Departamento de Química de University College London, donde dirige ahora su grupo de investigación en la interfaz entre la nanofotónica y la biología. Así que les dejo ahora con Sabrina para que nos cuente un poco sobre lo que no sé. Muchas gracias Gustavo, bueno voy a compartir la pantalla y la presentación. Bien, espero que la vean todos, y que se, si no se ve por favor avísenme. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a estar presente en estos coloquios del Departamento de Física, es un gran honor para mí, digamos, volver a charlar un poco sobre la investigación que realizo en la universidad que me dio la posibilidad de estudiar y aprender mucho sobre ciencia, lo cual me apasiona. Y sí, en el día de hoy voy a charlar sobre técnicas de superresolución de fluorescencia y cómo podemos tratar de obtener información cuantitativa que se puede utilizar en distintos campos, en particular voy a hablar sobre el campo de la biología, la inmunología, y también un trabajo de colaboración que hice con el profesor Estefani, o el Fernando, que estoy ahí, donde tratamos de obtener información en tres dimensiones con un grado de resolución mayor a lo que se obtiene actualmente con microscopios comunes. Antes de comenzar con la charla científica en sí, simplemente, esto es lo que contó Gus, realicé mi doctorado en química en el Departamento de Química. De la UBA, con el profesor Pedro Arambendía, estudiando compuestos fotocrómicos o fotoactivables y su interacción con nanopartículas metálicas. Luego realicé dos estadías postlectorales siguiendo con la utilización de nanostructuras metálicas, pero en este caso para tratar de obtener, digamos, utilizar la capacidad de calentar en la nanoscala para manipular moléculas biológicas, o la capacidad de poder generar electrones con alta energía para generar algún tipo de reacción química. Y luego di un cambio, podría decirse de 180 grados, porque me metí en el campo de inmunología, muy diferente a lo que venía haciendo en los primeros años desde que empecé al doctorado. Y esto fue gracias a una beca de la Human Frontier Science Program, que permite realizar investigación interdisciplinaria. Y creo que, bueno, gracias a eso después también he aplicado a otra beca en donde puedo combinar mi pasado con un poco del presente de ese momento, para convencer mi propio grupo, en donde utilizamos nanóptica y nanofotónica para estudiar procesos biológicos. que comencé, sí, en el año de la pandemia, pero bueno, de todas formas, por suerte, pudimos avanzar bastante, y sí, en enero del 2020. Voy a ver si puedo poner... Disculpen, ¿el láser? ¿El láser pointer? Ok, bien. Sin embargo, a pesar de que estuve estudiando en diferentes universidades, países, y temas que podrían pensarse son muy diferentes entre sí, hubo algo que los conectó a todos, y es la posibilidad de poder detectar moléculas individuales con un microscopio óptico, para poder estudiar procesos, bien sean en el campo de la fotofísica, o de un poco más de la física, o en la biología. Y para poner un poco esto en contexto, la detección de una molécula individual con un microscopio óptico fue, de hecho, un sueño en los años 80, pero a principios, desde los 90, Betzik publicó en Nature en 1993 un trabajo en donde, utilizando un microscopio de escaneo de campo cercano, fue capaz de observar moléculas individuales, y dos años más tardes, fue publicado en Nature la posibilidad de utilizar reflexión total interna, para poder, o sea, un cambio de reflexión total interna para poder excitar moléculas cerca de la superficie, y observar la conversión de ATP a ADP, y desde ahí, a partir de los años, digamos, del 2000, muchos laboratorios en el mundo fueron capaces de utilizar esta técnica de la detección de moléculas individuales para estudiar distintos procesos. Y hubo un montón de diferentes razones por las cuales esto fue posible, obviamente, desarrollo tecnológico en paralelo, tal como desarrollo de mejores láseres, de moléculas mucho más fotoestables, que permiten emitir un mayor número de fotones, que absorber mucha más cantidad de energía. También hemos ganado mucho por los detectores, que pueden detectar un número muy bajo de fotones emitidos por estas moléculas, de filtros, filtros que son capaces de filtrar con mucha capacidad, digamos, la luz dispersada de los láseres de excitación. Pero hay un elemento en el microscopio óptico que se mantiene bastante similar a como fue considerado diseñado 150 años atrás por ENS-AVI, y eso es la apertura numérica del lente del objetivo del microscopio, la cual se encuentra limitada por distracción, y eso significa que con un número de microscopio óptico, en principio lo mejor que podemos hacer es enfocar a la luz, a nuestro haz de láser, en un punto que va a tener una dimensión dada por la apertura numérica de ese objetivo y por la longitud de onda de emisión de ese colóforo. Y típicamente para, digamos, para el luz, o digamos, en el campo, digamos, de entre 400 nanómetros a 700 nanómetros, ese valor va a estar aproximadamente cercanos a los 200 nanómetros en XY, y en el campo axial vamos a ser peor aún, vamos a tener un punto limitado por difracción de aproximadamente 500 nanómetros en la dirección axial. Eso significa que si tenemos una molécula que tiene dimensiones típicamente, digamos, de menor a 5 nanómetros, obviamente más cercano a un nanómetro para una molécula, o menos que eso incluso, en realidad vamos a detectar su señal de emisión como un punto que va a tener una dimensión en dos dimensiones de 200 nanómetros de diámetro, y en la dirección axial de aún más, de dos a tres veces peor. Sin embargo, a pesar de que existe esta limitación, digamos, hay muchos investigadores que se dieron cuenta que hay formas de vencer esa limitación para poder obtener mayor resolución en la localización de donde se encuentran ubicadas esas moléculas individuales, y eso es porque a pesar de que nuestra señal de una molécula individual va a estar limitada por difracción, en realidad podemos considerar distintos modelos para ajustar esa señal y obtener con mayor precisión la ubicación de donde se encontraría ese fluoróforo, simplemente, por ejemplo, utilizando una función 2D gaussiana, y encontrar con mayor precisión la posición XI de donde está ubicado el fluoróforo cuya señal estamos observando. Y la precisión con la cual podemos determinar cuál es esa posición XI va a depender, entre otras cosas, del número de fotones que nos está brindando ese fluoróforo, esa molécula que emite, y si tenemos un fluoróforo convencional y ciertas técnicas de microscopía en particular que la voy a discutir, podemos obtener precisiones en esa localización de 10 nanómetros, lo que implica resoluciones de 25 nanómetros, y con fluoróforos o técnicas que nos permiten obtener mayor número de fotones, eso puede bajar hasta resoluciones de 10 nanómetros, debido a que podemos obtener la posición XI de un fluoróforo con una precisión menor a 5 nanómetros. Ahora, no es solamente la posibilidad de obtener con alta precisión la posición de los fluoróforos, sino también tenemos que encontrar un método en el cual nos permita separar temporalmente cuándo esos emisores van a aparecer. Si nosotros ahora imaginamos que tenemos una muestra, y en esa muestra hemos marcado alguna, por ejemplo, en el campo biológico una proteína de interés con un anticuerpo que tiene un fluoróforo, y si utilizamos un microscopio de fluorescencia convencional, vamos a observar la fluorescencia de todos esos fluoróforos en paralelo al mismo tiempo, y obtener una imagen limitada por difracción. Ahora, si tenemos alguna forma, en vez de observar a todas las moléculas en paralelo, de solo prender o excitar a un subset de moléculas que están marcando a nuestra proteína, observarlas como moléculas individuales y localizarlas con alta precisión, apagarlas y luego repetir este proceso en función del tiempo, podemos en realidad reconstruir una imagen de superresolución. Para expresarlo de otra forma, imaginemos que tenemos una muestra celular donde hay microtúbulos, esos microtúbulos fueron marcados con un anticuerpo que tiene una molécula fluorescente, y vamos y obtenemos una imagen con un microscopio que excita todas las moléculas al mismo tiempo, un microscopio podría ser un whitefield o un confocal. Y ahora, ¿qué pasa si en vez de observar la emisión de las moléculas en paralelo, solo podemos tener prendidas un subset de estas moléculas, y localizamos a ese subset de moléculas con alta precisión, luego las apagamos, y podemos prender a otro subset de moléculas, las localizamos con alta precisión, y acumulamos la información que obtenimos en todos los cuadros en función del tiempo. Bueno, si hacemos eso, entonces la posición de cada una de esas moléculas se va a poder obtener con mucha mayor precisión, y vamos a poder obtener una imagen de superresolución. Y existen tres técnicas principales que se utilizan en la actualidad para la obtención de imágenes de superresolución, de las más conocidas, son PAN, que utiliza proteínas fluorescentes fotoactivables o que se pueden fotoconvertir, típicamente con un láser UV, que las puede mandar a un estado activo, en el cual luego pueden ser excitadas con un segundo láser, y emitirlos de fluorescencia, y entonces lo que se realiza es controlar el nivel de activación, tal que solo activamos a un cierto porcentaje de esas proteínas fluorescentes, las detectamos, y luego estas se fotoblanquean, y podemos activar a otro subset de proteínas, las detectamos, y así secuentemente obtenemos ciclos de prendido y apagado. Otro método se basa, o muy conocido, es STORM, y este método, lo positivo es que solo necesita un solo, se puede realizar con un solo láser, un solo color, y en este caso lo que hacemos es obtener este prendido y apagado de señales, debido a modificaciones en el buffer, en el medio en el cual se encuentran nuestros fluoróforos, típicamente se ponen aditivos que cuenchean el oxígeno en el buffer, y entonces así se permite la posibilidad de que los fluoróforos pasen al estado triplete por un tiempo más largo, y se encuentren en ese estado oscuro antes de que vuelvan a poder emitir, y de esa manera se controla cuál es el porcentaje de moléculas que están en el estado oscuro y apagado. Y la técnica que yo utilizo mayormente en mi laboratorio y en mi trabajo se llama DNA Paint, es un método que principalmente, perdón, que comenzó en el, la primera implementación fue en el año 2010, pero luego pasaron al menos cinco años hasta que se realizó en estructuras celulares, y en este método lo que se utiliza es dos cadenas de ADN, una que está, digamos, ubicada con el target que queremos detectar, ahora lo voy a explicar un poco más en detalle, y otra que está libremente difundiendo en solución y que tiene un fluoróforo unido a ella, y cada vez que esta cadena que está libremente en solución se une a la que está pegada a nuestro target, podemos observar una señal de fluorescencia, y luego se va a desunir, ese momento va a ser oscuro, luego se va a volver a unir, podemos observar una señal de fluorescencia, y así susecuentemente, gracias a la unión y desunión de dos cadenas de ADN, podemos obtener estas señales de prendido y apagado que son necesarias para poder reconstruir imágenes de superresolución. Visto de una forma animada, imaginemos que tenemos un target al cual le hemos de alguna forma pegado una cadena de ADN, y luego tenemos en solución esas cadenitas de ADN complementarias que tienen al fluoróforo al cual queremos detectar, cada vez que esas cadenitas se unan a la que está con el target, vamos a ver una señal de encendido, y cuando no haya nada unido, vamos a ver una señal de apagado. Y tiene ciertas cosas muy positivas, esta técnica de DNA Paint, en particular es que podemos calibrar cuál es la cinética de prendido y apagado, podemos decidir por cuánto tiempo queremos que esas dos cadenas estén unidas, o sea, cuánto tiempo queremos que nuestra señal esté en el estado on, cuánto tiempo esté en el estado off, y eso permite que podamos obtener un mayor número de fotones por cada una de las señales de prendido, lo cual nos da una ventaja diferencial respecto a otras técnicas, para poder obtener una mayor precisión en la localización, porque como dije en las primeras dos filminas, cuando nosotros podemos detectar mayor número de fotones, entonces podemos localizar con mayor precisión la posición de esa molécula. Entonces, imaginémonos que tenemos una estructura que hemos marcado, esta es una imagen limitada por difracción, y luego, como somos capaces de resolver la posición de cada una de estas moléculas individuales con menor a 5 nanómetros, podemos reconstruir cuál era la estructura que estaba detrás de esta imagen limitada por difracción, en este caso eran unos complejos que se llaman nuclear por cómplexes y que se ubican en la membrana nuclear de las células y permiten el traspaso de distintas cosas entre el citosol y el núcleo, y tienen un diámetro de 100 nanómetros y podemos resolverlos muy bien utilizando DNA Paint, y también esta técnica permite hacer imágenes de más de un color, en particular esto es posible utilizando el mismo láser de excitación a diferente de otras técnicas de superresolución, pues en este caso el color está dado por la secuencia de las cadenas de ADN y no por el color del fluoróforo, y voy a ir a ese punto en breve. Y otra ventaja diferencial que es la que explotamos fuertemente en mi laboratorio es la posibilidad de obtener información cuantitativa a estas señales. Así que voy a tratar de explicar cómo es posible obtener información cuantitativa, y para eso imaginémonos que tenemos una muestra biológica y queremos tratar de saber qué números de proteínas y cómo están organizadas espacialmente estas proteínas en diferentes estadios de nuestra célula hay. Y entonces, si tenemos nuestra muestra biológica donde hay una proteína de interés y podemos básicamente observarla utilizando un anticuerpo al cual hemos modificado químicamente con una cadena de ADN para hacer el método de DNA Paint. Luego realizamos este método de DNA Paint en donde obtenemos un agregado de localizaciones que van a estar ubicadas dependiendo de la distribución espacial de esas proteínas. Pero esas localizaciones obviamente son mucho mayores del número de proteínas reales que tenemos. Entonces lo que queremos es un método que nos permite en realidad volver a reconstruir la distribución real de las proteínas y cuantificar exactamente cuántas proteínas tenemos en la muestra biológica inicial. Acá quiero hacer un paréntesis para volver a explicar por las dudas cómo funciona DNA Paint. Tengo mi proteína, tengo un anticuerpo que tiene pegada una cadena de ADN. y esa cadena de ADN no tiene ningún fluorófono. En ese momento no veo ninguna señal. Y yo lo que hago es pongo en el medio una cadena de ADN complementaria a la que se encuentra pegada al anticuerpo que tiene un fluoróforo. Ese fluoróforo está libremente en solución difundiendo. Cuando se une a lo que sería la cadenita de ADN que está pegada al anticuerpo vemos una señal de prendido. Cuando está flotando en solución no la vemos. Hay distintas razones por las cuales no la vemos. Si quieren después en la serie de preguntas y respuestas puedo entrar en detalle por qué no. Ahora, esto sucede por un número de veces. O sea, durante todo el tiempo que yo estoy adquiriendo una señal voy a ver que la cadenita de ADN se va a unir, se va a desunir, se va a desunir, se va a desunir, se va a desunir, y cada vez que sucede eso voy a detectar una localización. Entonces, por eso, por cada target que tengo voy a ver una acumulación de localizaciones alrededor de la posición de ese target molecular. Y lo que quiero ver es tratar de, entonces, de descubrir con esta distribución de localizaciones cuál es la distribución de proteínas que se encuentra detrás. O sea, que origina este mapa de localizaciones. Y para eso necesito tener dos datos. El primer dato es, ¿hay alguna forma en la cual yo puedo saber en realidad si solo obtengo esta información que es estas localizaciones de single molecules, de moléculas individuales? ¿Puedo tener algún tipo de información de a cuántos números de proteínas corresponden a esta distribución de moléculas individuales? Entonces, ¿existe alguna forma de cuantificar cuántas proteínas hay observando esa distribución de puntos? Y la segunda pregunta que nos queremos hacer es, si tengo esta distribución de puntos, ¿cómo puedo después recuperar la distribución real de las proteínas que la originó? Entonces, primero, para la cuantificación. Es posible, digamos, recuperar cuántas proteínas originales generaron esta distribución de puntos si consideramos los parámetros cinéticos de las dos cadenas de ADN. Y, básicamente, lo que sucede es que las dos cadenas de ADN tienen una constante cinética de unión y de desuñar. Y uno puede obtener estas constantes cinéticas para saber cuántas veces se esperan tener, cuántas localizaciones esperamos tener para un solo target. En conclusión, eso sería, tengo un número de localizaciones que observo si tengo una proteína, les asumamos que ese número es 10, ahora si tengo 5 proteínas, voy a obtener 5 veces más esas localizaciones, se deben tener 50 localizaciones. Otra forma de pensar eso mismo es en realidad pensar lo siguiente, que es el tiempo oscuro en el que no veo una señal va a ser más largo cuando tengo menos proteínas que cuando tengo más. Básicamente, si tengo una sola proteína, imaginémonos que el tiempo oscuro dura unos 10 segundos, pero ahora si tengo 5 proteínas, ese tiempo oscuro va a durar menos tiempo, porque voy a tener muchas más señales que van a aparecer en la misma ubicación limitada por difracción. Esto es posible calibrarlo, por ejemplo, podemos utilizar una muestra de origami, perdón, voy a decirlo de otra forma, podemos utilizar una muestra en donde tenemos un número fijo y conocido de targets, puede ser 1, 4, 9, el número que sea, y con esa muestra entonces podemos tratar de calibrar cuántas localizaciones esperamos tener si tenemos 1, 4, 9 targets, o también podemos calibrar cuál es el número, el tiempo, perdón, de apagado, se llama el tiempo off promedio, si tenemos 1, 4 o n targets. Y es posible entonces hacer una calibración lineal para poder relacionar cuál es el número de proteínas o de targets que esperamos tener dependiendo del número de localizaciones que observamos. Eso se llama una calibración externa, también se puede hacer una calibración interna, imagínense que ustedes tienen una muestra en donde saben que su proteína en general se encuentra formando monómeros, no se encuentra formando agregados con otras proteínas, está distribuida muy dispersamente en su muestra, entonces también pueden analizar con esa información prior el número de distribuciones de localizaciones que tienen para esas proteínas y obtener cuál es el número medio que esperan tener por proteína. cuando de alguna forma entonces podemos obtener utilizando la información de cuántas localizaciones nos aparecieron o la información cinética de estas localizaciones el número de proteínas que deberían estar generando esta distribución de puntos, después podemos utilizar otro tipo de algoritmo que se llama K-Means Clustering para poder distribuir esos puntos en el n números de targets que creemos que tenemos. Esto es un ejemplo en el data experimental donde por ejemplo aquí tenemos nueve puntos nueve targets digamos y le dijimos a este algoritmo que se llama K-Means que es simplemente un método estadístico para distribuir una dispersión de puntos en K-Observables donde ese valor K se lo damos nosotros y ese valor K en este caso sería el número de targets que calculamos previamente y entonces puede distribuir nuestra distribución de puntos y separarla en esos targets para poder obtener con mayor precisión dónde estaban esos targets ubicados realmente. Ahora existen ciertas limitaciones obviamente para este método pues tenemos que tener una localización de una precisión en la localización de los puntos bastante alta al menos menor a 7 nanómetros para que este algoritmo funcione bien. Cuanto peor es la localización este valor que estoy graficando acá que es 7, 9, 11 cuanto vamos empeorando la precisión con la cual podemos detectar cada una de estas moléculas individuales el algoritmo detecta peor dónde estaban esos puntos originariamente. Pero si tenemos un error en la localización bajo como es el caso en general de DNA Paint podemos entonces obtener con alta precisión la posición originaria de esos targets. ¿Cómo se ve en una muestra celular? Esto es una proteína en particular que fue estudiada en células T luego lo que hacemos es analizamos o la célula entera o ciertas áreas de la célula en donde acá en negro y en gris se ven todas las localizaciones que fueron encontradas y en verde lo que hacemos es un método que se llama declustering que nos permite encontrar esos agrupamientos donde tenemos agrupamientos de moléculas individuales que van a corresponder a ciertas proteínas y no voy a entrar en detalle pero existen distintas formas de hacer este método de cluster en particular bueno publicamos uno basado en Machine Learning hace poco y luego después de poder reconocer esos clusters de moléculas individuales podemos utilizar este método para convertir esas distribuciones de puntos en la distribución de las proteínas que generaron esos puntos de moléculas individuales esto sí otros laboratorios también lo han explorado y han tenido increíbles resultados en muestras de calibración donde uno puede decidir estas no son muestras biológicas son muestras de DNA origami que es una técnica que permite generar estructuras con distancias muy precisas y digamos respetibles y que se usan mucho estas muestras para calibrar distintas técnicas de microscopía y análisis de datos en técnicas de superintestación de moléculas individuales y también se han utilizado para calibrar en estos complejos que estaba contando antes que se llaman nuclear por complexes que son estos complejos que están en la membrana celular que permiten el traspaso de distintas cosas entre el núcleo y la célula algunos ejemplos de la utilización de este método para entender distintos procesos biológicos de mi trabajo involucran poder estudiar digamos procesos que suceden en las células T o en los linfocitos T que son un tipo de célula blanca que está dentro de nuestro sistema inmune y que básicamente lo que hace es reconocer por receptores que tienen su superficie algún tipo de antígeno que es externo a nuestro cuerpo y cuando lo reconoce le dice al sistema inmune activate por favor porque tenemos algo extraño y entonces tenemos que activar una cadena de señalización para responder a este agente extraño en nuestro cuerpo no voy a entrar para nada en detalle en cómo funciona toda la biología detrás de esto pero básicamente hay un montón de proteínas cientos de proteínas que están involucradas en asegurarse que esa respuesta en el sistema inmune funcione perfecta para no generar enfermedades autoinmunes y para no generar una respuesta inmune que sea muy baja y que entonces no pueda contrarrestar a la gente externa y dentro de este proceso como es un campo relativamente nuevo no se conoce exactamente cómo funcionan cada una de estas proteínas en particular hay una de ellas que se llama LIP o PTPN22 que es una proteína que lo que hace es regular negativamente la señalización o sea le dice a esta célula por favor no te actives tanto que estamos bien así hay 10% de la población mundial que tiene una mutación en esa proteína y esa gente tiene entonces mayor propensidad a tener enfermedades autoinmunes como diabetes de tipo 1 lupus o artritis y no se entiende bien por qué cómo funciona la mutación en esa proteína para que sucede esto entonces bueno en nuestro laboratorio estamos tratando un poco de igual que un montón de otros laboratorios en el mundo obviamente de tratar de entender cómo funciona esta proteína pero en nuestro caso utilizando técnicas de microcopia de superresolución cuantitativa y para eso el primer esfuerzo que realizamos fue utilizar DNA Paint de multicolor en donde taggeamos a tres proteínas diferentes que están involucradas en este camino de señalización y luego de obtener las imágenes de superresolución de DNA Paint lo que hacemos es convertimos esas imágenes en lo que serían estos mapas de proteínas donde tratamos entonces de observar exactamente dónde estaban ubicadas esas proteínas y estudiamos qué proteínas en distintos tiempos de la respuesta qué proteínas colocalizan con la otra y cómo se organizan espacialmente básicamente estudiamos antes de que suceda la respuesta en autoinmune cuando comienza ni bien comienza y a un tiempo un poco mayor cuando creemos que ya es una respuesta más madura y lo que simplemente vemos es un poco bueno sí cuantificamos el número de proteínas y cómo están organizadas si forman o no estos agregados de proteínas o si se encuentran simplemente como monómeros porque eso cambia un poco la señalización entonces lo hacemos antes de la activación luego de la activación digamos a los dos minutos después de que sucede esa activación y un tiempo más tarde y estudiamos estos cambios en células T normales y en células T mutadas y con esta información tratamos de explicar que es la consecuencia de la mutación en este caso en particular lo que observamos es que una proteína que se llama CSK digamos forma ciertos clústeres que se encuentran cerca de la membrana y ayudan a la activación de la célula T pero luego de los dos minutos se van pero esta pérdida de esos clústeres no se observa en las células mutadas así que claramente esta proteína cuando está mutada no puede unirse a ese CSK digamos perdón que digo algunas palabras en inglés es más fácil hacerlo más recientemente estudiamos a otro set de proteínas que son de la mayor familia de proteínas de superficie de receptores perdón en células eucariotas que se llaman G-protein couple receptors o creo que la traducción sería proteínas G acopladas a receptores y estas proteínas son interesantes porque o se encuentran formando digamos olas como monómeros o forman dímeros o oligómeros y dependiendo de eso cambia su función celular y entonces lo que hicimos de nuevo fue tratar de utilizar esta técnica cuantitativa de DNA Paint para ver si estamos observando un dímero perdón si estamos observando un monómero un dímero o un oligómero creo que esta filmina puede explicar un poco mejor lo que estoy tratando de explicar previamente cuando en nuestra señal de DNA Paint si uno analiza la información cinética o sea cuando fueron apareciendo esas señales en el tiempo si tenemos solo una proteína en nuestra área limitada por difracción vamos a ver una frecuencia dada de cuánto tuvimos que esperar para que aparezca la próxima señal ahora si tenemos dos proteínas en nuestra área limitada por difracción esa frecuencia va a ser básicamente vamos a ver la señal mucho más temprano de lo que esperaríamos si fuera una o sea que vamos a ver más número de señales y también la otra forma de pensarlo es que el tiempo de apagado va a ser más corto lo mismo si tenemos cuatro proteínas en el área limitada por difracción vamos a ver cuatro veces más señales que en el caso de tener una y ese tiempo de apagado va a ser cuatro veces más corto eso es simplemente entonces lo que utilizamos es o el número de eventos prendidos o utilizamos el tiempo de apagado para poder cuantificar si tenemos uno dos cuatro o el número que sea esto entonces es un ejemplo de ese método en donde en este caso utilizamos unas células de cáncer pancreático en donde este receptor en particular que estábamos observando se encuentra altamente expresado acá estoy mostrando solo un pequeño área pero se puede analizar a toda la célula entera lo que hacemos es encontrar estos clústeres de puntos que en este caso son clústeres de localizaciones de moléculas individuales pero después mediante una calibración que realizamos para saber cuántos puntos corresponden a cuánto número de proteínas podemos recuperar el mapa de proteínas que está detrás de esta distribución de moléculas individuales y luego de hacer eso entonces uno puede después cuantificar si tiene cuántos números de límeros cuántos números de agregados cuántos números de proteínas se encuentran como monómeros y hacer esto que les gusta mucho a los biólogos que es digamos box plots en donde se pueden representar toda la información que se obtiene y ver si se encuentran o no diferencias estadísticas entre los distintos tipos de poblaciones en este caso en particular lo que vimos fue que cuando utilizamos un antagonista no se forman clústeres de esta proteína en particular mientras que en las células control o cuando fue utilizado un agonista sí se observan estos clústeres creo este es un poco el dibujo que lo resume estomático luego solo para cambiar un poco digamos el sabor de las cosas que permite ser estudiadas con DNA-PEN voy a mencionar que previamente antes de meterme en el ámbito de la biología cuando estuve con el grupo del profesor Stefani en Imperial College London estudiamos también utilizando este método de DNA-PEN digamos reacciones en la superficie de nanomateriales básicamente quisimos ver cómo podemos utilizar a los electrones digamos de alta energía que están en la superficie de estos materiales para romper enlaces entre oro y tioles y en las estioles y para eso también utilizamos DNA-PEN y en particular bueno sí obtuvimos imágenes de super resolución de estos son básicamente antenas de tamaños nanométricos de oro y lo que podemos hacer es utilizar un láser de punto segundo para generar electrones de alta energía en una sola de los elementos de esta antena porque este láser está polarizado y de esa forma entonces podemos romper enlaces solo en uno de esos elementos y volver a chequear con la imagen de super resolución que eso sucedió realmente que rompimos esos enlaces pero particularmente lo que quería mencionar es que gracias a esta capacidad de poder cuantificar también pudimos cuantificar exactamente cuántos números de enlaces se rompieron así que quería un poco expandir la posibilidad de DNA-PEN cuantitativo que no solo permite estudiar procesos biológicos pero sino otro tipo de procesos quizás más relacionados a la química o la física ahora hasta ahora estuvimos discutiendo solo las señales en dos dimensiones y en realidad lo que sucede es que cuando estamos utilizando esta técnica de DNA-PEN no lo mencioné pero lo que hacemos es excitar con un campo evanescente solo a la superficie digamos a los primeros entre 150 a 250 nanómetros cercanos a donde está la interfaz entre el vidrio y el aceite y lo que entonces cuando obtenemos una imagen de superversusión en 2D lo que tenemos es una proyección de todas las de la ubicación de todos nuestros targets en esa profundidad en Z pero ahora también obviamente existen formas de obtener información en tres dimensiones o sea en vez de tener solo la posición X y Y de cada molécula obtener la posición Z de cada una de esas moléculas debido a la forma de la función de dispersión de las moléculas la posición en Z no se la puede obtener con tanta precisión en general en las técnicas convencionales como la precisión en XI debido a que es una señal mucho más estirada digamos y típicamente lo que se utiliza es un lente astigmático que lo que permite es cambiar la electricidad digamos de esa función circular de distracción de punto y dependiendo de la ubicación en Z de la molécula entonces vamos a verla estirada de una forma o de la otra eso se hace con un lente astigmático y esto en general permite llegar a precisiones en la posición perdón precisiones en la posición Z de esa molécula entre 25 y 40 nanómetros en los mejores casos y eso es lo que en general se utiliza en la mayoría de los microscopios que hacen digamos localización de moléculas individuales en tres dimensiones al menos en el campo biológico obviamente en laboratorios por ahí más dedicados al desarrollo físico de nuevas tecnologías pueden llegar con técnicas un poco más complejas a números digamos mejores y en colaboración con el grupo de Fernando Estefani estuvimos tratando de utilizar el número de fotones emitidos por una molécula individual para obtener información en Z entonces en este caso en vez de utilizar un lente astigmático lo que hacemos es tenemos exactamente el mismo biocopioco que venimos utilizando hasta ahora no hay que hacer ninguna modificación óptica lo que utilizamos es el número de fotones que emite cada una de estas moléculas individuales para obtener la posición Z y hay dos razones por las cuales podemos hacer eso la primera es por lo que mencioné recién que lo que estamos haciendo es excitar con un campo evanescente solo a las moléculas que se encuentran cercanas a la superficie del vidrio y en particular cuando estamos excitando con un campo evanescente eso significa que las moléculas que se encuentran más cerca de la superficie van a estar absorbiendo mayor cantidad de luz respecto de las que se encuentran en una posición axial más alta y en particular esta excitación decae exponencialmente y ese decaimiento depende de distintas cosas el ángulo en el cual estamos incidiendo a la muestra depende de la emisión del fluoróforo de los índices de refracción de la muestra y del medio de inmersión pero no solamente es la excitación lo que hay que tener en cuenta sino también hay que pensar que si tenemos a un fluoróforo que se encuentre ubicado justo en la superficie de la interfaz con el vidrio su emisión su patrón angular de emisión va a ser diferente respecto de un fluoróforo que se encuentre ubicado en una posición axial mayor y también dependiendo de la digamos del dipolo de la orientación del dipolo de emisión de ese fluoróforo la señal va a ser de una forma o de otra entonces lo que hicimos fue considerar ambos digamos comportamientos que modulan a la emisión de un fluoróforo dependiendo de su ubicación axial para obtener teóricamente digamos cómo cambia la emisión de un fluoróforo en función de Z y esta curva teórica requiere solo tres parámetros experimentales uno de ellos es saber cuál es el número de fotones que emite un fluoróforo cuando se encuentra pegado al vidrio otro está relacionado con este parámetro de F que es el decaimiento de la función exponencial que considera tanto la excitación como el cambio en el patrón de emisión y principalmente depende de la apertura numérica del objetivo que se utilizó obviamente de la longitud de onda de emisión y de excitación que se utiliza pero experimentalmente lo que se calibra en este caso para también calcular ese parámetro de DF es el ángulo que se utilizó para excitar a la muestra y finalmente también necesitamos un parámetro que está relacionado con el porcentaje de luz que realmente es un campo evanescente y el porcentaje de luz que es en realidad dispersa porque hay un porcentaje de la luz total que estamos utilizando para excitar que en realidad no está excitando de forma evanescente y digamos obteniendo esta relación con ciertos parámetros experimentales podemos entonces obtener la posición en Z de un fluoróforo sabiendo cuál es el número de fotones que emite en particular acá en este gráfico estamos comparando que la precisión con la que podemos determinar la posición Z de ese fluoróforo es mucho mejor respecto que la utilización de un lente astigmático y digamos como beneficio de esto no necesitamos utilizar ningún lente astigmático o sea no tenemos que modificar el camino de detección de nuestro sistema obviamente el número de fotones que esté emitiendo cada una de esas moléculas va a determinar qué tan buena es nuestro error la determinación de la posición de Z y también dependerá un poco de cuál es el error con el que podemos determinar el ángulo incidente cuál es el error que tenemos en Z pero típicamente obtenemos valores podemos obtener valores que están debajo de los errores de localización de los 10 menores a 10 nanómetros en el rango de excitación de reflexión total interna que es aproximadamente 250 nanómetros en Z y esto es digamos respecto de métodos los métodos que permiten obtener este tipo de resolución son extremadamente complejos técnicamente están solo en ciertos muy pocos laboratorios en el mundo y en este caso nuestro método no necesita tener ninguna modificación óptica para poder obtener este tipo de información algunos ejemplos son la observación de microtúbulos que son estructuras que pueden pensarse como un pelo que son muy finitas y que tienen un diámetro interno de 30 nanómetros y podemos observar entonces el interior vacío de estos microtúbulos y acá lo estamos comparando en particular con un método un poco más complejo que requiere tener dos lentes objetivos para poder obtener el mismo nivel de resolución que nosotros y sí en la actualidad en mi laboratorio estamos tratando de utilizar este método para explorar ciertas básicamente cómo cambian o no las distancias entre distintas proteínas cuando se está activando las células del sistema inmune las células T estas células T como mencioné tienen ciertos receptores que se activan cuando reconocen un agente externo y en particular tienen unas cadenas intracelulares que son bastante profundas o largas que pueden ir hasta 50 nanómetros en profundidad y estas cadenas son las encargadas de recrutar a distintas proteínas para el camino de señalización y esas cadenas pueden cambiar de conformación pueden estar bien asociadas a las membranas o pueden estirarse dependiendo del momento de activación de la célula y bueno estamos comenzando con un estudiante de doctorado que empezó en marzo a estudiar estos procesos ciertos principios datos preliminares para calibrar un poco el sistema en este caso aquí por ejemplo vemos como estamos utilizando un anticuerpo que se ubica exactamente aquí y comparamos la posición de este anticuerpo con esta proteína que sabemos que se ubica muy cercano a ese anticuerpo para ver que obtenemos casi un overlap en Z de las dos señales mientras que cuando utilizamos esta proteína y otra que se ubica mucho más alejada y que tiene una cadena intracelular mucho más elongada lo que vemos realmente es una señal que está ubicada como a 80 nanómetros de diferencia y con esto bueno quiero agradecerles por el tiempo de escucharme presento a mi grupo Megan empezó en marzo de este año a hacer el doctorado Olivia comenzó la semana pasada también un proyecto doctorado así que es un grupo pequeño recién comenzando y agradezco a toda la gente que estuvo involucrada en los distintos proyectos que presenté hoy y obviamente a todas las fuentes que nos brindaron financiación para realizar esta investigación y estoy abierta a recibir cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias Sabrina buenísimo la charla la verdad aprendí un montón de cosas y hablaste sobre bastantes temas yo tengo algunas preguntas pero te las hago después vamos primero con pregunta de Silvina Ponce que levantó la mano y que dice excelente charla gracias bueno muchas gracias la verdad que me encantó te quería preguntar sobre la primera parte lo del DNA y paint aplicado a biología que veo que usas anticuerpos en célula viva eso ¿cómo es? no no son células vivas ¿no son células vivas? no son células fijadas pero están fijadas a distintos tiempos porque estas células se activan digamos con un antígeno en particular que activan los receptores y entonces se pueden dejar activando digamos por dos minutos por tres minutos por cinco minutos y entonces se fijan a distintos momentos después de esa interacción ah ok ok como estabas mirando la dinámica por ejemplo de la respuesta del sistema inmune digo claro es una ok bueno me encantaría me encantaría hay unos nuevos que dice para super resolución pero bueno la verdad yo no lo sabía y lo otro que justamente que tenés esta imagen acá por ejemplo que podés decir vos que podés diferenciar entre si tenés más o menos targets en el dentro de tu volumen de resolución dependiendo de cuántas transiciones on off tenés pero eso te depende de las caón y caof exacto y ahora la caón también va a depender de la concentración de lo que vos tengas flotando con el floróforo ¿no es cierto? por supuesto ¿cómo controlás eso? eso siempre lo tenés que lo tenés que calibrar y entonces si vos necesitas si vos tenés células fijadas tenés que hacer una calibración para cada célula fijada bueno en realidad lo único que depende es que siempre se mantengan las dos cadenas de ADN iguales que se utilicen en todos los experimentos para que la cinética se mantenga y además es cierto que como es una cinética de primer orden depende de la concentración de lo que sería lo que se lo conoce como el o la cadenita de ADN que tiene el floróforo que está yendo y viniendo para y esa concentración entonces se mantiene fija en los experimentos tanto de calibración como después en los experimentos de la célula ahora ¿cómo lo controlás? ¿la inyectás eso? ¿lo microinyectás? bueno se genera una sí digamos es una la concentración de ADN es lo que digamos se prefiere una solución con una concentración particular del image entonces entonces es una concentración que se calcula y se sabe pero la pregunta quizás acá es ¿qué pasa si uno tiene el target intracelular? y entonces la cadena de ADN pensé que eso era dentro de la célula ok o sea eso es el baño eso es el baño por eso controlás la concentración ok yo ahí me confundí pensé que estaba dentro de la célula ok pero solo hago un tema aparte de esto hacemos dos calibraciones una externa y otra interna porque puede ser que la concentración que uno tiene difundiendo no sea realmente la concentración accesible para este anticuerpo y este Dockin-Strand porque si ese anticuerpo es intracelular entonces la concentración probablemente de las cadenitas de ADN que pueden entrar a la célula difundir y unirse es levemente más chica de la que uno pone realmente en la solución nominal entonces sí esto lo pasé súper rápido pero ah perdón creo que de hecho estaba más cerca del otro lado acá tenemos calibración que hacemos en vidrio y después calibración interna que sería si sabemos que nuestra célula tiene al menos un porcentaje digamos de 40% de proteínas que no están formando ni un dímero ni un oligómero entonces podemos calibrar nuestra señal esto está relacionado con ese parámetro de cinético y saber bueno hay un porcentaje de población que en realidad está formando un monómero hay algún porcentaje que está formando un dímero hay otros que están formando mayores agregados y comparamos nuestra calibración interna con la externa y nos aseguramos que sea similar para tener confianza de los datos ¿te varía la digamos tenés algún efecto como de competencia dependiendo de si tenés más o menos concentración y hay un límite o sea si uno pone una concentración muy alta entonces obviamente si tenés por ejemplo no sé 10 proteínas que no creo que suceda pero si tuviera uno 10 proteínas en el área limitada por difracción no se veían tantos eventos como se esperarían por la competencia o sea no daría tendrías todo el tiempo prácticamente la señalón casi entonces detectarías menos eventos de lo que esperás para tener 10 targets hay que usar una baja concentración bueno muchas gracias gracias a vos por las preguntas y trabajo bueno tenemos otras preguntas por acá por el zoom las leo yo no 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 estaba preguntando yo en realidad te hago yo preguntas el tiempo que te lleva a hacer las imágenes ¿cuánto es más o menos para una escala como esa que tenés ahí? de un color puede ser entre media hora dos horas dependiendo dependiendo digamos un poco el escenario porque cuanto mayor es la concentración de imágenes más rápido podés adquirir las imágenes y los puntos que necesitas pero si sabés que tenés un target que va a haber muchas proteínas una al lado del otro formando aglomerados entonces querés poner una concentración más baja y te tomaría más tiempo adquirir todos los eventos para poder reconstruir la imagen entonces diría entre 30 minutos a 2 horas por color dependiendo o sea te terminas llevando más tiempo cuando tenés más cantidad digamos de alguna manera para poder resolver cuando crees claro cuando crees que tu sistema va a tener mayor cantidad de proteínas formando aglomerados y entonces querés tratar de diferenciarlas bien entonces tenés que ir más bajo con la concentración y eso para tener una imagen como cuál como la de como la como esa de la izquierda o sea esa imagen completa de tipo 20 micrómetros no es que esto no es un escaneo esto es al mismo tiempo o sea esta imagen se tiene paralelo estamos excitando unas de más o menos el diámetro son 40 micrómetros de diámetro claro cuando decías limitado por difracción yo me imaginaba cosas más chicas pero es ese tamaño ok y lo de los distintos colores son distintas proteínas sí son distintas proteínas y entonces a cada una de esas proteínas se usa un anticuerpo obviamente que es específico para cada proteína pero que está cada uno de esos anticuerpos lo modificamos químicamente uniendo una cadena de ADN que tiene una secuencia diferente entonces la secuencia es lo que sería el color el pseudocolor y no realmente un fluoróforo diferente creo que esto es justo como que lo explico entonces imagínate que tenés tres proteínas uno, dos, tres y cada una tiene un anticuerpo que tiene una cadenita de ADN que tiene una secuencia distinta lo que haces es primero pones la cadena de ADN que es complementaria que tiene el fluoróforo y que es complementaria a una de ellas haces tu imagen en el mismo microscopio sin mover nada y con un chamber con un sí así bueno con algo con un chamber no sé cómo traducirlo perdón que te permite una cámara gracias una cámara sí que te permite cambiar con el flujo de inyectado digamos lavar a esta cadena de ADN e inyectar una nueva podés hacer observar a otro target ahí son o sea haces en tiempos distintos los distintos colores sí entonces una imagen así puede llevar cuatro horas ok y con qué facilidad porque yo no tengo idea de estas cosas vos como que de todas las proteínas que existen o sea es como que es fácil poder imaginar solamente un tipo u otro tipo es como para cualquier tipo de proteína es como que podés encontrar el problema principal el problema principal es qué tan específico es el anticuerpo que uno está usando entonces creo que ese es el problema principal con cualquier método que utiliza anticuerpos para ver proteínas y no todos los anticuerpos son tan específicos como se cree y entonces lo correcto sería siempre tener un experimento en donde se digamos obtenés un knockout o un knockdown básicamente disminuís la expresión de esa proteína probás que el anticuerpo cuando lo usás no marque nada o tenés otra línea celular que no tiene esa proteína eso sería más fácil y entonces usás ese mismo anticuerpo y ves que no marque nada para tratar de verificar que sea lo específico que uno cree o quisiera que sea ok y te hago una última pregunta de la parte de la lente astigmática o sea de la comparación que hiciste con respecto a que bueno vos mostraste como creo que un cambio como de un orden de magnitud más o menos en la resolución en Z bueno no de un orden de magnitud bueno depende de la posición en Z de la posición en Z mi pregunta es sobre vos tenés un rango del orden de 200 nanómetros en el caso de 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 la onda evanescente y en el caso de la lente astigmática es como podés seguir mucho más ok ok igual veo que también que se levanta se levanta un poco el sigma también no se ve más de 300 pero como se viene levantando si se levanta un poco más también el sigma pero si digamos hay uno podría hacer una combinación en poner claro para distintos rangos para distintos rangos de la lente astigmática o no si ok bueno tenés saludos de YouTube de Julián Eugenia Tomasini muchas gracias y no sé si no hay otra pregunta me parece que damos por finalizada la charla y ahora tenemos justo en general ahora presentamos la próxima charla pero ahora tenemos un receso de una semana porque es la AFA la reunión de física así que nos salteamos una semana y después seguimos ahí Fernando Estefani también te saluda y bueno así que lo cerramos ahí y muchas gracias invitación por venir Amén Gracias.